Es el hermoso momento de amar y no lo puedo ya ocultar Es el momento, el ansiado momento de amarnos y es tu voz como canción Es el momento en que la vida toda se convierte en feliz canción Para ser un tierno juramento que promete dar al corazón el querer este momento Maravilloso y dichoso, llegó y yo ya tengo tu amor Es el momento, eslumbramiento loco que se vive una sola vez Y después ya nada, nada, nada en la vida tiene el valor de este amor Este momento, maravilloso y dichoso, llegó y yo ya tengo tu amor Es el momento, es el momento, es el momento